Unas jornadas de coordinación y formación que persiguen la efectividad de cada institución frente a un problema tan grave y tan común como la violencia de género. Esta es la primera vez que se celebran en Mora. Sobre todo la función de todo esto es que se siga avanzando en el tema de la violencia de género y que entre todos podamos erradicarlo. Porque la realidad es que los casos de violencia machista aumentan, pero no lo hacen las denuncias, que de hecho han disminuido en los últimos años como consecuencia de la crisis económica y la dependencia. Un 46% de las mujeres no denuncia. El problema es que con una denuncia se pueden adoptar medidas de protección de tal manera que tanto Guardia Civil como Policía Nacional como Policía Local pueden hacer algún tipo de seguimiento a esa mujer. Pero si no tienen denuncia o si no denuncian no se pueden tomar esas medidas. Entonces están más expuestas a esas situaciones de violencia y son muchísimo más vulnerables. Solicitar una orden de protección es muy sencillo y puede realizarse tanto en las dependencias de la Guardia Civil como en el Instituto de la Mujer. Un gesto necesario, ya que pocas veces la agresividad es un hecho aislado. Los profesionales del sector nos dicen que forma parte de un patrón de violencia que irá ascendiendo, ya que el deseo de control y poder sobre la pareja raras veces se encuentra a su cima. Siempre habrá un nuevo factor, una nueva situación que propicie la violencia de quien quiere ser violento. Por eso, denunciar y pedir ayuda puede ser el único modo de salvar la vida.